¿Con quién está jugando ahí dentro? No entiendo absolutamente nada ¿Cómo? ¿Cómo que la tiene que coger? ¿Quién tiene que cogerlo? Porque está jugando con los peluches ¿Cómo que tú lo cogerás? Pero ¿quién lo cogerás? No entiendo absolutamente nada, tío No entiendo nada, tío Eh, Ari, una pregunta ¿Cómo que escóndete? ¿Con quién estás jugando? ¿Y por qué están todos los peluches en el suelo? Nadie, solo estaba jugando ¿Y a quién le estabas diciendo todas estas cosas? Nadie, harta, ¿qué te estás inventando? Eh, no me estoy inventando nada, creo que le has dicho que se esconda a una persona que está por aquí ¿Está Javi, tu novio, aquí? ¿Pero cómo quieres que esté Javi? Pues yo que sé, Ariadna, pero estaba clarísimo que le estabas diciendo escóndete a alguien Y yo no veo por aquí nadie, ¿os ha ido por las ventanas? Que no hay nadie ¿Y a quién le has dicho lo de escóndete? A nadie, eso te lo has inventado, ¿tú? No entiendo absolutamente nada Bueno, Ari, yo te voy dejando por aquí, ¿vale? Me voy a hacer la cena, ¿vale? Y después hablamos Vale Perfecto Mafia rusa, Ari lleva un par de días jugando con alguien que realmente no existe O es que se cuela en nuestra casa y se va corriendo, no lo entiendo Pero yo nunca lo he visto Y necesito averiguar quién es esa persona que está jugando con Ari Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Ya que ayer se suscribieron más de 5.000 personas que lo estáis viendo por aquí Así que hoy tenemos que llegar a esta cantidad de suscriptores Así que chavales, pulsad el botón rojo para que se convierta en gris Y yo voy a hacer la cena mientras que Ari está haciendo cosas muy raras por ahí Y cuando estemos comiendo le preguntaré más sobre el tema Eh, Ari ¿Qué? Una pregunta con... ¿Con quién estabas jugando en la habitación? Con el... Ay, con nadie ¿Con quién? Con nadie Eh, Ariadna ¿Con quién estabas jugando? ¿Estabas jugando con Javi? No ¿Con tu novio? ¿Quieres que juegue con Javi si no está? ¿Y por qué estabas jugando? ¿Con peluces? Porque me aburría Ari, porque estabas como hablando con una persona Como que... Porque me aburría Gritando Como si hubiera alguien Porque estabas preguntándole cosas Diciéndole que esto es muy guapo Esto no sé qué Esto no sé cuánto Pues no sé No te metas ¿Cómo no me voy a meter si soy tu padre? Bueno, Arte Tú déjame en paz Y tranquila Que no te interesa A mí me interesa Muy bien Me encantan las respuestas así de mi hija Pare, chicos, Ari está comiendo Sigue comiendo Y yo voy a dejar mi plato de macarrones por aquí Y voy a descubrir con quién estaba jugando Pero para eso necesitamos una persona Que sepa muchísimo de fantasmas Ojo, para que se ve muchísimo del tema Y además su madre es una bruja de verdad Hermano, no te puedes creer lo que está pasando con mi hija, bro ¿Qué ha pasado? Estaba yo tranquilamente grabando Y de repente escucho unos sonidos en mi cuarto Y parece que estaba jugando con una persona ¿Cómo que estaba jugando con una persona? Estaba diciéndole que si toma peluche Que si cógelo Que si no sé qué, no sé cuánto ¿A quién se lo hacía? No lo sé Esa es la cosa O es que tiene un amigo imaginario O es que literalmente se ha colado su novio en casa No sé si has visto tú a Javi Porque no lo he visto, vamos Así que, jopa Ya que tu madre es una bruja de verdad Pues no sé, tío Tú tienes que saber algo, 100% La única solución es llamarla después a mi madre Ahora mismo está trabajando Haciendo un par de cosillas Vale Así que lo primero que podemos hacer Es buscar algo en internet A ver sobre eso Pero no sé, a lo mejor Es que está poseído, válvulo ¿Cómo va a estar poseído? Anda, cállate y busca cosas Busca cosas ¿Qué va a estar poseído? ¿Estás loco o qué? Chavales, lo único que quiero Es que todo el mundo se suscriba al canal Pulsando el botón rojo Porque chicos, es que estamos creciendo Una velocidad increíble Y 35.000 likes en este vídeo Porque me estoy poniendo muy nervioso ya Pues vamos a buscar alguna información sobre Amigos imaginarios, ¿no? Supongo yo Porque si no se ha colado su novio Yo no sé ya lo que hacer Mi hijo tiene un amigo imaginario ¿Es normal? A ver, yo creo que Si una niña de 9 años Tiene un amigo imaginario No creo que no No es muy normal Ya, un poquito raro Así que es Si fuera de 5 Pues sí, sería un poquillo normal Pero es que de 9 Los amigos imaginarios Pueden aparecer, mira Entre los 3 y los 7 años Pero es que ahí tiene 9 E incluso adolescentes Adolescentes, no, pero en adolescentes ya ves tú ¿Tú alguna vez has tenido un amigo imaginario? Eh, puede ser A ver, su presencia no es negativa Ni indicativa de patología Salvo casos puntuales con características concretas ¿Y cuáles son esas características, Jopa? Vale, las características pone que Si solo habla con la persona No debería de preocuparte Porque se supone que es algo normal Vale, pero pone aquí Que si discute Y le empieza a tirar cosas O empieza a insultarse entre ellos No sería un tema normal ¿Qué consecuencias habría? Las consecuencias deberían ser muy graves Si no lo para en cualquier momento Imposible Imposible, hermano Es justamente lo que le está pasando O sea, está tirándole cosas Está describiéndole muñecos Eso es verdad Sí, coño Mira, si quieres Mira, ahora mismo Puedes venir Y puedes verlo tú por tus propios ojos Pon una cámara Y después racionamos algo Pero imposible Y tú tampoco te deberías de meter ahí No, no ¿Cómo no me voy a meter? Si es mi hija Jopa Es imposible que yo no me meta Estando en mi hija dentro Pero que ahora mismo Está como poseída, bro ¿Cómo está poseída? Va, cállate Voy a grabar un vídeo Porque es que literalmente Te veo Bueno, mejor tienes tu vacilación No, no, no Te veo yo ahora mismo Cagadísimo, bro Pues nada, chavales Esperemos que Ariadna No esté justamente por aquí Vale, al parecer No está aquí Ariadna ¿Estás tú en el baño? No Pues esto está más vacío que nada Pues tenemos que proceder con el plan Sinceramente La única solución Que encuentro a este problema Es esconder una GoPro Porque es que es súper pequeña Además está rota Que por cierto Os recuerdo que tenemos Un sorteo de Instagram En cuanto lleguemos A los 200.000 seguidores Así que el link Está en la primera línea De la descripción Para seguirme Entre todos los que me sigáis Deis like a este vídeo Y estéis suscribidos Obviamente Y me pongáis en los comentarios Que participáis Pues en cuanto lleguemos Daré el ganador Pero eso no es lo importante Tenemos la batería De la GoPro por aquí Ay, ay, ay Que es que es muy complicado Ponerlo con una mano Y le falta la memoria Fuera Esto lo vamos a poner Justamente por aquí dentro Chac Perfecto Encendemos Y esto debería de funcionar Amigos Y efectivamente Chicos Funciona Ahora el problema ¿Dónde puedo yo esconder Esta pequeñita cámara? Si la escondo aquí Yo No, es que se ve muchísimo Y si la escondo En plan dentro del terrario En plan Alguna cosita Así No, pero es que tío Solamente enfoca la cama Yo creo que si la ponemos aquí Sería bastante buen lugar A ver, yo quiero que la toalla Va a cantar un poco No sé tío Alguna cosilla pequeña Que podamos poner Justamente encima de la GoPro Para que no se vea No, no Pero, ¿y qué pasa si literalmente A ver si hay algo del vaso? Perfecto, no hay Y si literalmente Lo pongo en plan Es imposible que alguien vea Que la GoPro está ahí Y menos mi hija Que yo espero Que esté Javi por aquí Y que nos estén trolleando Dale like Si creéis que Ari Nos está gastando una broma Pero ahora la pregunta Es ¿Dónde me voy a esconder yo? Obviamente no me voy a quedar Fuera de la habitación Cuando posiblemente Mi hija esté con alguien aquí Y si me escondo aquí No sería nada mala opción Si quito simplemente los zapatos Hago así De fuera Los voy a poner todos aquí Porque así Ari No se va a dar cuenta De que aquí abajo De zapatos Simplemente espero Que esta viga En cuanto yo me ponga encima No se parta Que ese va a ser el gran problema Es que se va a partir Tío Es que Vale No pasa nada Vale Estamos ya casi dentro Perfecto Vale Si nos ponemos así Yo creo que no se parte Cerremos esto Nos vamos a quedar Justamente Algo en plan Así ¿Vale? Vaya Yo espero que aquí no me vea ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estás? No entiendo nada ¿Quién? ¿Quién es ese hombre Que está buscando? ¿A quién? ¿Por qué se ha ido? ¿No está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Qué está? ¿Va a salir? Pero te tienes que ir ya ¿Cómo que se tiene que ir? ¿Quién coño se tiene que ir? Pero no vas a jugar conmigo Que vamos a jugar más ¿Cómo que vamos a jugar más con quién? Mira vamos No, 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 no Esta no Ni se te ocurra ¿Por qué esa no? Es que esta es la que controla todos los muñecos Ya, pero es que si le haces daño a esta muñeca Todas las muñecas y muñecos Se van a hacer daño también ¿Qué cojones? Dios, Dios Es que está tirando los peluches justamente al armario Tío Tío, ¿por qué Dios? ¿Qué lo haces? Tengo mucho miedo de que me pille Chicos Estoy con el armario medio abierto Chicos Tengo mucho miedo de que mi hija me pille ¿Pero qué haces, tío? Lo estás haciendo mal Se tira así, no así Y está discutiendo con él, chicos No te enteras de que esto es así, no así Está enfadado con él y están discutiendo Están discutiendo What the fuck No, pero no te subas a la cama del alta Que es mi padre Está en mi cama ahora Está en mi cama Eso no es justo Agua así Señores, es hora de salir de aquí No te muevas, hombre Es que tú también Mira No te he dado Amigos, creo que me voy a tener que colar por ahí Hay que llamar a la madre de Hopa ya Mira, aquí se la doy y desplazas ¿Y aquí? Seguro, seguro Seguro que no la coges Mira Yo me voy yendo, amigos Mira, toma Es un momento ¿Qué cojones, tío? O sea, son las descripciones perfectas de lo que estaba diciendo Hopa Que si no paramos esto ahora mismo Va a pasar algo muy terrible Hay que llamar a la madre de Hopa ya Hopa, Hopa, Hopa Hopa, Hopa Este hombre me está trolleando Hopa Hopa, ¿dónde estás? Hopa Bro, ¿dónde coño estás, tío? ¿Cómo que estoy cocinando, hermano? Sí, gente, que está la puerta abierta Hermano Es que es putamente alucinante, tío Es putamente alucinante Mira esto Pero que con una pinta tiene esto Si os queréis comer uno de estos Suscribiros al canal Porque es que es una locura Cada vez somos más mafiarnos Así que, chavales Entrad a mafiarnos A suscribiéndoos Y si dejáis un like Mejor Toma, Hopa, toma O sea Me he escondido yo en el armario Vale, me estaba escondido yo en el armario Y entra de repente Ari Y pues nada Empieza a buscar al fantasma ¿Qué estás haciendo? Yo qué sé, tío, hermano Yo también estoy flipado Igual que tú Y bueno Que de repente Empieza Sí, sí Empieza a discutir Empieza a discutir con él Justo las señales que ponen en internet Es lo que salía en la página Sí, sí Que ponen en internet Así que, por favor Dame ya el teléfono de tu madre Pásamelo ya Porque la tengo que llamar Sí o sí Pero está loca, eh No, no, está loca, no O sea Está poseída, creo ¿Cómo va a estar poseída? Cállate, anda, tío Sí está poseída, bro ¿Qué va a estar poseída, tío? Estás loco ¿Quién habla con gente así por la cara? Nadie Tú dame a tu madre Que es bruja Y ya está Y punto Pero tapásame el contacto Y ya Ya te lo he pasado Vale, perfecto, Hopa Muchísimas gracias, tío Te quiero Y no está poseída, bro Espero que no le hagan nada a mi madre Aunque bruja Te puede echar un mal de ojo Este chaval me está atorrollando Todo el día, tío Voy a salir de aquí Que no me está viendo nadie Bruja Madre de Hopa Por favor que me conteste Por favor que me conteste Por favor, por favor Hola ¿Eres la madre de Hopa? Sí ¿Y tú quién eres? Soy harta Un chico que vive también con Hopa Por aquí Por el pueblo Ah, vale, vale Sí, sí Yo sé que nada Yo sé que nada Nada, que me ha dado tu número Porque mi hija pues Está haciendo cosas súper raras Y está jugando con peluches Y hablando con alguien Que realmente no existe Y me ha dicho Hopa Que sabes de esos temas Y que te dedicas a la brujería Eh, sí Pero habla con él O hace algo más Eh, no, no Discute Le lanza peluches O hace un montón de cosas Vaya, que como si Fuera una persona de verdad No quiero preocuparte Pero Esos síntomas Me da a mí que Algo me lo desea Pero No me puedes decir Lo que está pasando Para que yo Me pare de preocuparme A ver Con esos síntomas Seguro ¿Seguro? Seguro Que está poseída ¿Qué? Y si está pasando eso Tenéis que hacer un ritual Ya Chavales Si queréis Que en el siguiente vídeo Hagamos un ritual Que nos mande La madre de Hopa Quiero que absolutamente Todo el mundo se suscriba Para llegar a esta cifra De suscriptores Y que lleguemos A unos 35.000 likes Porque hacer un ritual Con nuestra hija Pues la verdad Es que es muy peligroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!